En conferencia de prensa, el diputado independiente Miedra Marinovich se refirió al proyecto de inversión minera de carbón denominado Mina Invierno, señalando que se debe destacar la inversión en cuanto a monto y a la capacidad de generación de empleo de aproximadamente 800 personas que tiene éste. Respecto de la mano de obra, sostuvo que debe privilegiarse la contratación de trabajadores y profesionales de nuestra región, con el objeto de construir un recurso regional. Explicó que se deben apoyar las iniciativas de inversión que generan desarrollo permanente para Magallanes y que no afectan a otras actividades productivas sustentables. Destacó que lo que hay que lograr es que este proyecto minero se desarrolle adecuadamente para no dejar pasivos ambientales indeseables para la región, especialmente porque el proyecto impacta seriamente diversos cauces de agua, situación que resaltó y vandalizarse en profundidad. Finalmente, manifestó que entre otras acciones respecto de éste, se solicitarán las respectivas reuniones con el sector privado y público, involucrado, solicitando al Estado que abra una oficina fiscalizadora y se ofrecerá al Ministerio del Medio Ambiente que extreme las medidas de resguardo ambiental. Debe privilegiarse el proyecto de estos 800 nuevos empleos que se van a generar, debe privilegiarse la contratación de trabajadores y de mano de obra de la región de Magallanes. Y aquí hay un motivo muy sencillo para que así sea, porque en definitiva este proyecto surge de la venta que se hace de una concesión que estaba en manos de la Corfo del Estado hace años atrás y que sobre respecto de riquezas no renovables que son de la región de Magallanes del Estado de Chile. El diputado Amarinovich también se refirió en la conferencia de prensa a la elección de Rodrigo Álvarez como subsecretario de Hacienda, señalando que le parece excelente con Magallanes y congencias de cargo tan importante a nivel nacional.